Le agradezco a la virgencita, San Juan Astadeo, yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' adelante a pesar de mucho en seguida